Vamos, que le decía, quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Y en nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantemos esta melodía, Jesús, Jesús, Jesús. Y en nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantemos esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo al cielo voy. Tristezas no van conmigo, pues Jesús, Cristo, se la llevó. Y echando las tristezas fuera, pues con Jesús, Cristo, para el cielo voy. Subiendo, subiendo, subiendo al cielo voy. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso.